Familia, en esta ocasión vamos a hacer un rico dulce de manzanilla o en algunos lugares le llaman tejocote utilizando lógicamente el tejocote mamalicha. Vamos a tomar en una olla con agua y vamos a disolver nuestra azúcar también le vamos a agregar una ramita de canela y esencia sabor fresa. Lo vamos a dejar que se disuelva y vamos a agregar un bote entero de tejocote mamalicha en almíbar. Vamos a dejar que hierva, de esta manera se va a reducir y aproximadamente una hora después vamos a tener esta consistencia, una miel y vaya el aroma que va a desprender esto va a hacer que su casa huela espectacular para estas fiestas. Los vamos a servir calientitos, vean nada más esa miel se derrite y bueno queda espectacular, el sabor es increíble y nuevamente utilizando el tejocote mamalicha recuerde seguirnos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor. ¡Gracias!